Dios los bendiga y buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Berevi, de Tena, Relación y Evangelización. Esta es su hermana Verónica Torres. Estamos grabando en la iglesia Casa de Fe, Yahuayire, Casa de Fe, Dios Proveedor. Nuestros pastores son Ramón y Diana Crespo, que honra a Dios primero y luego a mis pastores. Estamos ubicados en 104 Suffolk Street, en Jullet, Massachusetts. Y vamos a estar transmitiendo, como siempre, a través de RadioFarroDeLuz.net, del Ministerio de Joy Force International de Spring Hill, Florida. Saludos a nuestro hermano David Silva y su familia. Dios los bendiga. También vamos a estar transmitiendo a través de DJ One TV, DJ One Radio, de mi esposo Daniel Torres, que siempre está en los controles. Desde aquí de Julián, Massachusetts, DJ Espacio WUN, DJ One. También a través de RadioPanderadamor.rg, Dios los bendiga. Saludamos a Junior Ginizoto de Puerto Rico, siempre están conectados. La gloria del Señor. Y también del Ministerio de Joy Force International, transmitiendo a través de RockoPlayer, dos canales, Uniendo Fuerza Internacionalmente y Salvation Online, y Luz TV, que es parte de RadioFarroDeLuz.net. La gloria del Señor se puede comunicar con nosotros, en nuestros ministerios, diferentes ministerios, de la iglesia, de los ministerios de la radio, de la televisión, y de nuestros programas, a través de Facebook, YouTube, Twitter, Bambooser, Tumblr, se pueden comunicar, enviar petición de oración, saludos, comentar, y como el Señor está ministrando su vida a través de estos programas. Los lunes se nos va a 10, hora de este estándar este de Estados Unidos, el veredad de la relación y evangelización, con su servidor, con Inga Torres. Miércoles, de ocho y media, nueve puntos de vista, con nuestra hermana Lyser Meléndez, de Nueva Díez, en Mujeres de Guerra, con nuestra amada pastora Diana Crespo, y los jueves de Nueva Díez, con mi amada suegra Rosemary Santiago, que viene pronto de Puerto Rico, palabra del Señor, y mi amado esposo, Daniel Torrey, que es DJ One, con Praise Break, del 10 a 12 de la noche, los viernes, para la gloria del Señor, ministrando la palabra del Señor. Y también pueden estar comunicados, conectados con las prédicas, de Casa de Fe, Yahweh Yireh, Yahweh es Y-H-W-H, Yireh J-I-R-E-H, a través de Bambuster y también de YouTube, para la gloria del Señor. Damos la gloria a Dios, porque está, por tenernos aquí un día, una noche más, por el privilegio que tengo de llevar su palabra, le doy la gloria al Señor, roja a mi Padre, Dios Todopoderoso, Yahweh, Yeshua, Amashia, usamos el nombre en hebreo de nuestro Dios, Yahweh, Yeshua, Amashia, es el Mesías Jesucristo. Ay, honra a mis pastores, le doy la gracia por siempre, dame la oportunidad de traer la palabra, gloria al Señor. Vamos a comenzar con una oración. Padre, Dios Todopoderoso, te damos toda la gloria y toda la honra, gracias por tu bonita palabra, y tu bonita presencia, gracias Señor, porque siempre usan a nuestros pastores, siempre administran tu palabra, gracias Padre Santo, porque siempre confirma, Dios Todopoderoso, y nos respaldas, mi Padre Eterno, amado y fiel. Te damos la gloria y la honra, Yahweh, por lo que has hecho y hará, Señor, sé tú hablando a través de mí, tocando corazones, ministrando, Señor, y gloríficate de manera especial, que esto es para tu gloria y honra. Señor, esto es un privilegio, estar aquí, Padre Santo, sé tú glorificándote de manera especial, mi Señor, declaro bendición sobre cada persona en este lugar, sobre el pastor, y cada persona y familia representada, en la programación, en los ministerios que están involucrados, de radio y televisión, por internet, para tu gloria, declaro bendición, unción y poder, y que extiende su territorio, a los que van a estar en sintonía, gloríficate de manera especial en su vida, dar una visitación especial, Padre amado, que sate Espíritu, santo y tu ángeles, tocando, rompiendo cadenas, abriendo, arrancando vendas, rompiendo yugo, Señor, declaro bendición, unción y poder, declaro salvación, bendiza a los niños, la juventud, Señor, y a las familias, Señor, ser tu restaurante, rompiendo, Padre santo, y levantando tu pueblo, mi Señor, Padre amado, recibimos tu palabra, estamos dispuestos, estamos preparados, para recibir tu palabra, tu administración, Señor, gracias, mi Padre amado, en nombre de Yeshua, jamás, y a ti hijo Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, gloria al Señor, este, el Señor es tan hermoso, y tan maravilloso, que siempre, cuando voy a traer una palabra, el Señor confirma, y mi pastor, y el Señor usa a mi pastor, y mi pastor siempre tiene que mencionar algo, de lo que yo voy a hablar, y le doy la gloria al Señor, porque eso es una confirmación, el pastor habló, de que necesitamos arrepentirnos los pecados, porque a pesar de que, el que se arrepiente, acepta a Yeshua, jamás, y a Jesucristo, como Señor y sabredor, ¿verdad? Pero la relación con el Señor, somos hijos, somos hijos de Dios, como dice en Juan 1, nosotros pecamos, y la palabra habla, y que diga que no pega, ¿verdad? Es mentiroso, estoy parafraseando, so, necesita el arrepentimiento, no se acaba, con, cuando decimos la oración, de salvación, cuando, nosotros, en la oración, de salvación, ¿verdad? Nosotros, reconocemos que somos pecadores, reconocemos a Yeshua, a Mashiach, como Señor y Salvador, por lo que hizo, por nosotros en la cruz, a Jesucristo, y le pedimos a Dios, que escriba nuestro nombre, en el libro de la vida, que el Espíritu Santo, venga a nosotros, ¿verdad que sí? Pero la palabra clave, que en muchas oraciones, a veces falta, es la palabra arrepentimiento, ¿ok? Y sin arrepentimiento, no puede haber perdón, y muchas personas piensan, que cuando nosotros, hacemos esa oración, la podemos hacer, nos arrepentimos, y ya se acabó el arrepentimiento, somos perdonados, ya todo pasó, ¿ok? Pero como yo, este, le había hablado, en el otro tema, que era acerca de la iniquidad, de que a veces hay, cosas que nos tenemos que arrepentir, el pasado, puertas que hay que cerrar, y todo esto, este, hoy le voy a hablar, del arrepentimiento, ¿ok? Porque el arrepentimiento, no se queda, en esa oración, y el arrepentimiento, es parte de la santificación, y el arrepentimiento, es parte, de restaurar, relaciones, el arrepentimiento, es necesario, y tiene que ser parte, de nuestra vida, para obtener salvación, tiene que haber, el arrepentimiento verdadero, y el arrepentimiento, tiene que verse, el arrepentimiento, tiene que actuarse, es una acción, y tiene que actuarse, por fe, tiene que verse, tiene que dar fruto, Es parte, ¿ok? El primer arrepentimiento que nosotros necesitamos es cuando el Señor nos convence de pecado, ¿verdad que sí? Nos da convicción, ¿verdad? Nos confronta con nuestro pecado y nos arrepentimos de la forma que hemos vivido. Porque es fácil compararse con otras personas y decir, pues yo no soy tan malo como aquel, ¿verdad que sí? Pero cuando nos comparamos a Dios nos damos cuenta que cuando nos comparamos con un Dios perfecto, nosotros no somos perfectos para nada, ¿verdad que sí? Y nosotros solo no podemos salvarnos. Hay muchas personas que piensan que sí, pero no es así. Yo quiero leerle esto que a mí me gusta mucho. En Job, Job 40, hoy me rehuso a usar la tecnología. Quiero, gloria al Señor. So, en Job, Job, siempre hablamos como el, como el, este, Se me apelló Job. Siempre hablamos como Job, pues adoró al Señor en medio de, de, de las calamidades que le pasaron. Como la esposa le dice, le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Pero nunca hablamos de que Job se quejó y maldice a los 10 en que vivo y, que vivió y que nació, perdóname. Y él se quejó y estaba, este, abatido y pasó dolor y, y le dijo el Señor, le recordaba su pasado, como él era y, como ahora era, ¿verdad? Entonces, el Señor lo confronta y en Job 40, 10, ah, perdóname, 40, 10. Vale, Señor. Ok. 47 dice, siguiente, ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás, invalidarás tú también mi juicio, me condenarás a mí para justificarte tú. Ese es el Señor hablando de Job. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adónate ahora de la majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derraba el ardor de tu ira, mira todo atavio y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también confesaré que podrás salvarte tu diestra. Es como diciendo, ok, si tú puedes hacer todo esto, todo lo que yo puedo hacer, pues entonces puedo confesar que tú te puedes salvar solo. Pero ¿quién puede hacer todo eso? Nadie, nadie es como Dios y nadie se puede salvar él mismo. Nosotros necesitamos al Señor. Por eso Jesús, a Mashiach, a Jesucristo, vino, ¿verdad? Para salvarnos a nosotros, porque nosotros solo no podemos salvarnos. Nosotros le cedimos la autoridad de que Dios nos dio, ¿verdad? Al enemigo. Y rompimos nuestra relación con el Señor. Yo pienso, estudiosos que piensan que si Adán se hubiera arrepentido, si ellos se hubieran arrepentido, todo hubiera sido diferente. Pero ellos no se arrepintieron, empezaron a señalar. No hubo arrepentimiento en Adán y Eva. Él dice, la mujer que me diste lleva, dice la serpiente, y la serpiente mira y no vio más nada. ¿A quién acusar? No hubo arrepentimiento. So, gloria al Señor. So, gloria al Padre. Entonces, no hubo arrepentimiento. So, la relación entre el hombre y Dios se quebrantó. ¿Ok? El hombre falló. No hubo arrepentimiento. Y el Señor hizo un plan y envió a su propio hijo, siendo inocente, siendo 100% Dios, 100% hombre, siendo totalmente inocente, a pagar por nuestros pecados. Para que aquel, el que se arrepienta. Vamos a Juan 3.16. En Juan 3.16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su hijo unigénito. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Verdad? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. ¿Amén? Entonces, si para nosotros creen en el Señor, ¿verdad? No basta decir, pues yo creo en Dios y creo en Jesús y ya. Hasta los demonios creen y tiemblan. Nosotros necesitamos, ¿qué es lo que nos diferencia entre el mundo, las personas que están en las tinieblas y lo que estamos ahora en el reino de la luz? El arrepentimiento. Vamos, vamos a ver, ¿cuál es el significado de arrepentimiento? Arrepentimiento según la Real Academia Española es pesar de haber hecho algo y según Strong Concordance, ¿verdad? La concordancia. La palabra en griego es metanoia y dice arrepentimiento, cambio de mente, cambio en el hombre interior. Que viene de la palabra metaneo, metanoeo, pensar diferente después de o después de un cambio de mente. La clave ahí es cambio de mente y no es tan solo eso, porque en nas exaustive concordance, metanoia y noeo, que es la palabra quebrantaba en dos partes, significa el cambiar nuestra mente o propósito. Cuando nosotros estamos en el mundo, caminamos hacia el pecado y le damos la espalda a Dios. Cuando el Señor nos da convicción de pecado, nosotros nos arrepentimos, le damos la espalda al pecado y empezamos a caminar hacia Dios. Tuvimos un cambio de mente, empezamos a pensar diferente. Pero ¿quién aquí después de haber aceptado el Señor fue totalmente diferente y dejó de pecar así, ¡puf! de la noche a la mañana. Ya no pecó y no tuvo malos pensamientos y no hubo, ¿verdad? No hay tentaciones. ¿Quién de aquí? ¿Quién de aquí a haber aceptado el Señor? Tuvo un cambio total de mente, así, ¡puf! No, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento, necesitamos arrepentimiento para ser salvo, necesitamos arrepentimiento para empezar una relación con el Señor. El arrepentimiento es un cambio de mente, pensar diferente. ¿Verdad que sí? Pero eso no viene automáticamente. Si el Señor te da convicción de pecado, sí, tú reconoces. Ok, soy pecado, me arrepiento. Y se supone que empecemos a dar la vuelta y caminar hacia el Señor y empezar a dejar cosas, dejar cosas atrás. ¿Verdad que sí? Y caminar hacia el Señor. ¿Qué pasa? Que a veces hay muchas personas que hacen la oración de salvación como el papagayo sin arrepentirse de verdad. Y siguen viviendo su vida igualmente, de igual forma que están viviendo antes. Hay ocasiones en que sí hay arrepentimiento, pero con el tiempo se enfrían y vuelven atrás. So, el arrepentimiento no es tan solo para esa oración y ya, para salvación. El arrepentimiento tiene que ser parte de nuestra vida y es parte de la santificación. ¿Ok? Porque tiene que haber un cambio de mente. En Romanos 12, en Romanos 12, habla cómo debemos renovar nuestra mente. ¿Verdad que sí? Amén. Dice, Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformad por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál es la buena, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. So, necesitamos renovar nuestra mente. So, ok, nos arrepentimos. Señor, soy pecador. Señor, he vivido una vida terrible. Y sin ti soy nada. Me arrepiento, me di vuelta, dejo cosas y vicios y voy a ti. Ahora quiero, Señor, ya no quiero vivir esa vida. Señor, quiero vivir para ti. ¿Verdad que sí? Quiero tener la mente de Cristo, de Yeshua. Pero todavía hay cosas en nuestra vida, como cristianos, como hijos de Dios. Y el mismo Pablo lo dice, renovado. No se conforme con este siglo, con este mundo, con lo que está alrededor. Vamos a renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Glorio al Señor. Y vamos a renovar nuestra mente. Y eso, y eso es arrepentimiento. Ok. Hablamos de arrepentimiento de acuerdo a la salvación. Y de parte de la santidad, ¿verdad? Que tenemos que arrepentirnos. Y tenemos, ok. Cuando tenemos una relación con el Señor, tenemos que examinarnos. El Señor nos examina nuestro corazón. Y las actitudes que nosotros tenemos, a veces, nos revelan que hay cosas en nuestra vida, pues que nosotros todavía no nos hemos arrepentido. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque a veces tenemos adicciones, o vicios, o actitudes, o cosas que hacemos, ¿verdad que sí? Que no hemos tenido un genuino arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento tiene que ser, no puede ser de una sola vez. El arrepentimiento tiene que ser parte de nuestra vida. El arrepentimiento es, tiene que tener acciones y es por fe. ¿Ok? Y esto es, el arrepentimiento conlleva y necesita humildad y fe y ayuda a restaurar relaciones. El arrepentimiento de la salvación, ¿verdad? Nos ayuda a restaurar la relación con el Señor. Cuando reconocemos que somos pecadores, que no podemos vivir sin Él, ¿verdad que sí? Y con nuestras acciones dejamos el mal atrás y dejamos de hacer la maldad y empezamos a hacer la voluntad de Dios. Eso es arrepentimiento genuino. Con relación al Señor. Y con relación con nuestra pareja. Con nuestras amistades. Con nuestra familia. Tiene que ser lo mismo. A veces nosotros pedimos perdón y seguimos haciendo lo mismo. Y yo lo he hecho tantas veces y el Señor le está ministrando mi vida. El Señor le está bregando conmigo. Porque yo estoy trayendo esto porque el Señor me ha ministrado por diferentes mensajes en estos días. Acerca de uno someterse y uno arrepentirse. Y es bien fácil decir, oh perdón, Señor perdón y vuelvelo a hacer. O hacerle algo a alguien, mira perdón y vuelvelo a hacer, perdón y vuelvelo a hacer. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento genuino es, tú heriste a alguien, ok, pide perdón y busca la forma de arreglar. Ya sea de arreglar, de ser sincero en el arrepentimiento y de hacer el esfuerzo de no volverlo a hacer. Y trata de restaurar la relación. Porque la gente cuando tú dices perdón y no eres sincero o sigues haciéndolo otra vez. Se dan cuenta que tú no estás arrepentista de genuinamente y la relación. Hay un muro, hay una herida, la relación no es igual. Porque la gente sabe cuando tú no eres sincero. ¿Verdad? Y el Señor también. Entonces nosotros esperamos que el Señor nos perdone. Seguimos haciendo lo mismo. Señor perdón, hacemos lo mismo. Señor perdón, hacemos lo mismo. Señor perdón. Pero no estamos haciendo ningún esfuerzo para dejar, para odiar el pecado, odiar el enemigo, dejar de pecar y volvernos a él. Pues eso no es arrepentimiento. Entonces lo que está pasando es que nuestro corazón se va a endurecer. ¿Verdad? Y nos vamos a alejar del Señor porque si no estamos haciendo un esfuerzo. Por realmente arrepentirnos de corazón. Eso es lo que va a pasar. En Mateo 3.2 dice Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto fue a Juan Batista que lo estaba predicando y Yeshua lo dijo también. Arrepentíos. Cambiar vuestras mentes. Cambiar nuestra forma de pensar. Cambiar. Deja de estar dando la espalda a Dios y darle la espalda al pecado. Segunda Corintios 7.10 Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. A veces nos sentimos culpables. Y el Señor habría dado conmigo porque he sido víctima de la culpa. Hizo todavía algo que yo batallo. O sea, es condenación y culpa. Como desde pequeña cuando pasaba algo, pues yo, esto yo lo he hablado anteriormente, yo me lastimaba yo misma porque yo me sentía tan culpable que yo decía, yo tengo que castigarme, yo tengo que castigarme yo misma. Porque yo hice algo malo y yo soy mala y tenía esa mentalidad y el Señor ha seguido bregando conmigo y el Señor sigue bregando para la gloria de Dios. Porque a veces yo soy muy dura conmigo misma y me da atención. Hago algo, un error, hago algo malo y me da una atención conmigo misma. Y enojo. Entonces, a veces hay condenación y culpa, pero eso no es de Dios. Cuando el enemigo te culpa y te señala y te dice, tú eres esto y lo otro, eso no es de Dios. El arrepentimiento que viene de Dios conduce a la salvación sin dejar pesar. ¿Ok? Sí, hice esto. Señor, perdóname. ¿Qué es lo que tengo que hacer para dejar de hacerlo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y empiezo con acción. La fe sin obras es muerta. El arrepentimiento sin obras es muerto. El amor sin obras es muerto. Todo lleva acción. Todo lleva caminar. ¿Amén? Amén. El arrepentimiento que conforma la voluntad de Dios nos lleva a la salvación. ¿Ok? Y yo hablé de la humildad. ¿Ok? En Jonás 3.8.10 dice, Si no, cúranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios con fuerza y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Y dice, ¿Ustedes no creen que eso conlleva humillación? Eso es humillarse. Dios llevó a Jonás a Nínive. Él no quiso ir porque él sabía que Dios es un Dios misericordioso. Si ellos se arrepentían de corazón, Dios lo iba a salvar. ¿Verdad que sí? Y Jonás no quería. Jonás quería fuego, Señor, fuego. Y eso no es así. El Señor no se goza en eso y tengo un versículo que lo prueba. Es malo ya de la hora. Isaías 55.7. Abandona el impío su camino y el hombre inició sus pensamientos y vuélvase al Señor. Vuelvase. Vuelvase. ¿Ok? Estabas mirando el pecado. Vuélvete a él. Tus ojos, tu cara, tu voluntad, tu corazón. Son, son tus emociones, tu mente, tu voluntad. Tenemos que, eso es convertirnos. Cuando tú te conviertes en conversión de mente, voluntad, emociones. Vuelvete. Vuelvete. Que tus ojos se vuelvan a él. Busca al reino de Dios y su justicia, lo demás vendrán por añadidura. Vuelvete. Niégate a ti mismo y toma tu cruz y sígueme. ¿Verdad? Eso es humillarse. Te estás negando a ti. Estás diciendo no a los deseos de la carne. No a los que a mí me gustaba. El pariseo, el bailoteo, el bebeteo, el fumateo, whatever tú hacías. A la carne le gusta. A la carne todavía le gusta. Pero yo me voy a negar a mí mismo. Yo voy a decir que no. Lo voy a dar a la espada y me vuelvo al Señor. ¿Amén? Amén. Ahí dice, abandona el iniquo, el impío, su camino. Y el hombre iniquo, sus pensamientos. Que poca importancia le damos a los pensamientos. De la abundancia del corazón habla la boca. Y el corazón es el alma. Tus pensamientos, lo que tú piensas y meditas y piensas todo el tiempo. Eso es lo que está lleno de tu corazón. Porque tú piensas, se activan tus emociones. Y lo que te falta es la oportunidad para hacer lo que tengas que hacer. Sea bueno o sea malo. ¿Verdad? Eso es lo único que falta. Los pensamientos son bien importantes. Y se reflejan en tu actitud. Se reflejan en lo que tú hablas. Y como te digo. Del pensamiento a la acción no hay mucho. Porque lo que tú meditas y piensas lo estás practicando. En tu mente. Y cuando te presentas la oportunidad lo vas a hacer. Y pues, ¡guau! ¿Que yo hice qué? ¡No puedo creerlo! Que yo haya hecho eso. Pues si lo estás practicando en tu... En tu mente. Lo estás practicando y practicando y practicando. ¿Ok? Entonces dice Isaías 55, 7. Abandone el impío su camino. Y el hombre ineguo sus pensamientos. Vuelva a ser Señor. Que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro que será amplio en perdonar. ¿Amén? Amén. Gloria al Señor. Y el Señor quiere perdonar. El Señor dice que la gracia empezó y la misericordia de Dios es que Dios era... ¡Uy! ¡Qué malo era Dios! ¡Qué fuerte era Dios en el Antiguo Testamento! Y ahora es tan bueno en el Nuevo Testamento. El Señor es el mismo. Él no cambia. Hubo personas que cayeron muertos por desobediencia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y todavía pasa. Y también hubo pueblos y personas que eran malísimos. Que eran terribles. Pero se arrepintieron. Y el Señor los perdonó tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Como en el tiempo actual. Dios sigue siendo el mismo. Dios quiere nos perdonar. Pero tenemos que realmente repente. Y repente no es solo, sorry, y seguir haciendo la misma cosa. Repente es, hate the sin. Make an effort to stop sinning. Ask for help. Okay? And that goes with God and with people. Because when we just say sorry, and we keep doing it, and having bad thoughts, and that's not repentance. Salvation needs real repentance. Repentance needs hate the sin. Hate it. And we cannot do it by our own. We need the Word of God and His presence. Gloria al Señor. Gloria al Padre. Entonces Dios envía a Jonás. Y Jonás no quiso ir. Se va para el otro lado. El Señor lo trae. Jonás se arrepiente. Y hace lo que tiene que hacer. Jonás no dice, ay Dios, perdóname. Y persiguió para otro lado. Jonás se arrepintió. Hizo lo que tenía que hacer. Lo hizo con ira. Lo hizo de mala gana. Pero lo hizo. Su arrepentimiento llevó a acciones. ¿Ok? ¿También? So, cuando él habló la palabra del Señor, ese pueblo tan malvado de Nínive, se arrepintieron de verdad y se humillaron. Desde el rey hasta los animales. Hasta los animales los pusieron en ayuno y con silicio y todo. Todos se humillaron. Arrepentimiento necesita humillación. Por eso es que se nos hace muy difícil. A los que no tienen al Señor y a todos los que tenemos al Señor, se nos hace difícil el arrepentimiento. Porque tenemos que humillarnos. Tenemos que doblegarnos. Tenemos que decir, sí, Señor. Estoy mal. Y necesito ayuda. Y yo tengo que ponerte a mi parte para someterme a ti. Y el Señor nos lo dijo, el que se acuerde del mensaje que el Señor dio a través de la pastora Diana, que cuando ella fue para mujer completa, el Señor le dio un mensaje para nosotros. Y en el mensaje hablaba de someternos. Necesitamos someternos. ¿Verdad que sí? En la palabra dice, someterse a Dios, ¿verdad? Resistir al diablo y a lo de vosotros. Tenemos que someternos. Y parte de someternos es humildad. Humillarse. Arrepentimiento genuino. Dejar de estar haciendo lo que queríamos y hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué necesitaron arrepentirse de corazón? Porque necesitamos el perdón del Señor. Y el Señor mira de lejos al soberbio. Y si no podemos arrepentirnos, significa que hay orgullo en nosotros y necesitamos pedirle ayuda al Señor con eso. ¿Amén? Gloria al Señor. Aleluya. 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 Le voy. Quiero leer algo de la humildad. Aleluya. Mateo 11, 20, 29, 30. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, dice Yeshua, ¿verdad? De corazón. Manso y humilde de corazón. Siendo Dios, manso y humilde, Él se sometió. Siendo el mismo Dios, se hizo hombre y se sometió. Gloria al Señor. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ok. Nosotros hemos hablado aquí anteriormente de que el yugo es este pedazo de madera que se le pone a los bueyes un buey más anciano y otro más jovencito. El jovencito todavía no sabe, quiere irse para diferentes direcciones, pero el buey más anciano lo jala, lo jala. Y como el buey jovencito le duele, pues va a dejarle de querer irse para otro lado y va a hacer lo que tiene que hacer. Y el Señor nos dice que hallaremos descanso en Él cuando nos sometemos. ¿Por qué hallamos descanso cuando nos sometemos? ¿Verdad? Nuestra alma. Porque mi yugo es fácil y le dejará mi carga. Si nos humillamos ante el Señor, si nos arrepentimos de corazón y empezamos a esforzarnos para odiar el pecado, para abandonar el pecado, para dejar atrás lo que hacíamos antes. Si nos sometemos a Dios, nos arrepentimos de corazón y nos sometemos al Padre, ¿verdad? La razón con Yeshua, va a haber paz y descanso en nuestra alma. Porque vamos a ir, no vamos a estar haciendo como el buey jovencito tratando de ir para otras direcciones, lastimando nuestro cuello, lastimándonos en desobediencia y teniendo que ser disciplinados por el Señor. Si no, cuando nos sometemos, arrepentimos de corazón y nos sometemos al Señor, podemos ir con Él a la par. Vue jovencito y viejito van a la par y hacen lo que tienen que hacer. Mi yugo es fácil y ligera, mi carga. Porque cuando queremos hacer las cosas en nuestra forma, en nuestra manera, nos echamos la carga a nosotros. Cuando falta arrepentimiento, Rey David decía, ¿verdad? Se envejeceron mis huesos. Cuando callé, se envejeceron mis huesos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un pecado, que seguimos haciendo, que decimos perdón, pero seguimos haciendo, y no nos arrepentimos de corazón, no hacemos el esfuerzo para darle la espalda al pecado, ¿verdad? Para darle la espalda a ese vicio, para darle la espalda a esa manera de pensar, para cambiar nuestra mente. No estamos haciendo el esfuerzo, no tenemos paz. Se lastima nuestra relación con el Señor, se lastima nuestra relación con los demás, ¿ok? Gloria al Señor. Son para el arrepentimiento, es necesario el arrepentimiento para la salvación y para la relación con el Señor y relación entre nosotros, ¿verdad? Con los demás. Y para el arrepentimiento necesitamos humildad. Si se nos hace difícil arrepentirnos, tenemos que forzarnos porque hay orgullo en nosotros. Y se lo digo porque hay orgullo en mí. Yo era una persona, yo pensaba que yo era la persona más humilde del mundo. Y todavía hay orgullo en mí que tengo que lidiar. Y todavía hay orgullo que se me hace difícil y someterme a Dios, y someterme a la autoridad, y... ¿Ok? Y entonces eso lo que hace es que crea conflicto y afecta mi relación con Dios, afecta mi relación con mi esposo o con las demás personas, ¿verdad que sí? Y tengo calga y me siento abatido, me siento... no siento esa paz. ¿Verdad que sí? Entonces, necesitamos arrepentirnos de corazón y con acción, con decisión, tomar las riendas y decir, ok. Yo tengo que arrepentirme, yo tengo que aprender a odiar el pecado y aborrecer lo que yo hacía. Porque, ok, a la carne le gusta. La carne le gusta lo que nosotros hacíamos. Pero nosotros tenemos que llenar lo de la palabra y nosotros mismos programarnos para odiar el pecado. ¿Ok? Nosotros mismos acercarnos más a Dios de su palabra para que podamos aborrecer el pecado. Eso no viene de la noche a la mañana, ni el arrepentimiento viene de la noche a la mañana, ni por sí solo, ni el odiar el pecado viene por sí solo. ¿Ok? Gloria al Señor. So, Gloria al Padre. Aleluya. Gloria al Padre. Entonces, en Santiago 4, 6, 8, dice, Pero él da mayor gracia a Yahweh, ¿verdad? Por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resiste al diablo, y huirá a vosotros, acercados a Dios. Y él se acercará a vosotros. Santiago 4, 6, 8. ¿Ok? So, el Señor resiste a lo orgulloso. Al soberbio. ¿Por qué? Porque el soberbio, cuando tenemos soberbia, pensamos que lo podemos hacer todos solos, todos nosotros, entonces nos volvemos a nuestro propio Dios. Dios lo resiste. Pero el haya gracia y favor a aquellos que son humildes que dicen, mira, Señor, yo no puedo solo, pero yo voy a hacer esfuerzo y yo sé que Tú me vas a ayudar. Yo no puedo, yo no puedo, yo me rindo, yo me arrepiento, o sea, el que es humilde y reconoce que no podemos solos, que necesitamos a Él y el Señor lo ayuda. Pero lo que decimos, pero lo que decimos, no, yo no queremos pedir ayuda de nadie, o no queremos depender del Señor, y eso es soberbia, el Señor resiste. Porque resiste, porque no se va a ayudar, porque no se va a ayudar, porque no se va a forzar a ayudarte, no se va a forzar a ti. ¿Ok? Ok. So, en Ezequiel 18, 21, esto yo no lo había leído antes, y de verdad que es tremendo. Lo haré Señor. Más, el impío se se apartare de todos sus pecados que hizo, oh perdón, déjame leer, 18, Ezequiel 18, vamos a leer antes. El alma que pecare, esa morirá, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia de justos será sobre él, y la piedad del impío será sobre él. Más, el impío se peca, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, todos los mandamientos, no es solamente dejar de hacer lo malo, sino es obedecer, someterse al Señor. ¿Ven? ¿Ven? En su justicia que hizo, vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Yahweh del Señor. Está hablando de personas que no tienen una relación con el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. Más, si el mundo se apartare de su justicia y cometere maldad, y se reconforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo se le serán, le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si digiere, por el Señor. ¿Ven? So, el Señor quiere perdonar, es que se arrepienta por esa ya perdón. Y el que está haciendo las cosas bien, y después se aparta y empieza a hacer papadidades, lo dice el Señor. Entonces, según el Corintios 12.21, temo que, esto es Pablo hablando, temo que cuanto os visite, de nuevo, mi Dios me humille delante de vosotros, y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente. Y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Esto es Pablo hablando de la iglesia. ¿Ok? Hablamos del arrepentimiento para la salvación, arrepentimiento que restaura la relación con el Señor, relación con las personas. Hablamos de cómo el Señor perdona al impío y a las personas que se arrepienten de corazón. Y ahora, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo del Señor, en el cuerpo de Yeshua, hay personas que pecan, ¿verdad? Vamos a incluirnos todos, pecamos y a veces no nos arrepentimos, ¿verdad? Tenemos situaciones con los hermanos, por eso es que dice, ¿verdad? Si tienes situaciones con el hermano, vete, arregla las cosas y después trae la ofrenda. Estoy parafraseando, pero eso lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque necesita que haber arrepentimiento genuino. Y si tú no puedes decir, ay, Señor, perdóname porque ofendí a mi hermano. No, tenemos que ir a la persona, tenemos que tratar de estar en paz como es posible, por lo más posible, como habla Pablo. ¿Ok? Entonces, Pablo está hablando de que aparentemente vamos a hacer unas situaciones en la iglesia de Corintios. Y él tiene temor de ir para allá porque hay personas que aparentemente no se han arrepentido. Y si no se han arrepentido, quiere decir que siguen practicando lo mismo. ¿Ok? Que siguen haciendo lo mismo. Y nosotros, como que ya estamos en la relación con el Señor y somos líderes de la iglesia, o estamos parte de la iglesia, parte del ministerio, ¿no significa que tenemos que dejar de arrepentirnos? ¿Sí? El arrepentimiento al Señor. ¿Qué es arrepentimiento? Cambia nuestra mente. ¿Verdad que sí? Dejar de pensar como pensamos. En cuanto a la manera que vivíamos antes, en cuanto a cosas que todavía tenemos debilidades y más actitudes y otras cosas. Y también en nuestras relaciones con los demás. ¿Ok? Si lastimamos a alguien o si somos injustos con alguien, lo que sea. Necesitamos arrepentirnos y también hacer enmiendas. Qué difícil se nos hace hacer enmiendas. ¿De verdad? Que tengo una batalla con eso. Porque no es solamente decir perdón, sino es tratar de arreglar la relación. Tratar. ¿Ok? De dar más. De que de verdad se arregle esa relación. Gloria al Señor. So, aún nosotros necesitamos cambiar nuestra mente y nuestro, y el propósito, ¿verdad? Nuestra forma de pensar. Necesitamos tener la mente de Yahshua, la mente de Cristo. ¿Amén? Quiero, ah, ya estoy terminando. Jeremías 15, 19, 15, 19. Gloria al Señor. Jeremías 15, 19. Gloria al Padre. Aleluya. El Señor es talgo para la ira. Él quiere perdonar. Por tanto, así dijo Yahweh, si te convirtieres. Y yo te restauraré. Gloria al Padre. Yo te restauraré. Mi alma alabia hoy. Te convirtieres. Yo. Amén. Si te importa. Perdóname. Por tanto, así digo Yahweh. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entras, entre sacares lo precioso de los días, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti. Y tú no te conviertas a ellos. ¿Amén? Nosotros. Se supone que la gente que nos está a nuestro alrededor se convierta en el Señor. Y nosotros no a ellos. Se supone que ayudemos a la gente a convertirse, a arrepentirse, a pensar diferente. A darle la espalda a lo que les gusta a la carne, el pecado, para que miren al Señor. No se supone que entonces nosotros nos volvemos, le quitemos los ojos del Señor y nos convirtamos a ellos y empecemos a hacer lo que hacíamos antes. Se supone que no hagamos eso. ¿Verdad? Pero la mala compañía corrompe. ¿Verdad? Los buenos hábitos. Entonces, Joel 2.12. Gloria al Señor. Mi alma alabra de Yahweh. Aleluya. Joel. Santo. Este libro es pequeño, pero es tremendo. Amén. Joel 2.12. Dice. Por eso. Pues ahora dice Yahweh, convertidos a mí con todo vuestro corazón. No parte, no tiempo parcial. Convertidos a mí con toda vuestra mente, emociones, voluntad. Amén. Con ayuno y llor y llor y lamento. Acá, vuestro corazón. Antes de ser, ¿verdad? Se recaban la ropa cuando pasaba algo así terrible. Y no vuestros vestidos. Y convertidos a Yahweh, vuestro Dios. ¿Verdad? Convertidos a mí con todo vuestro corazón. Y repite. Convertidos a Yahweh, vuestro Dios. Porque misericordioso y clemente. Misericordioso es y clemente. Tardo para la ira y grande misericordia. Y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepintiera y dejará bendición tras él? El arrepentimiento de Yahweh no es que, ¿verdad? Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El arrepentimiento, cuando habla de arrepentirse, no es igual que nosotros. Porque Dios hay pecados y nos arrepentimos. El arrepentimiento de Yahweh es diferente. Es cuando dice, voy a llevar juicio, pero como se arrepintieron de corazón, voy a tener misericordia. Así que me voy a arrepentir de ese juicio y yo no le voy a dar juicio. ¿Ok? Ese es el tipo de arrepentimiento. Y Joel habla, convertidos de todo vuestro corazón. Convertidos a Yahweh. Convertidos. Transformar nuestra mente que sea agradable al Señor. Y esto es un proceso y tenemos que hacerlo con nuestra relación con el Señor y con la palabra. Tenemos que nosotros actuar. ¿Ok? Y el Señor me está ministrando porque de verdad que yo soy bien testaruda. Tengo que admitirlo. Tengo que admitirlo, soy testaruda. Y yo, Señor, hazlo en mí. Pero entonces, yo tengo que poner en mi parte, yo tengo que actuar. Yo tengo que meterme en la palabra y yo tengo que buscar la relación, la del rostro del Señor. Yo tengo que decidir dejar de hacer esto y lo otro y darle la espalda al pecado. Yo, yo. Porque ya Dios hizo todo por mí. Pero si yo no hago nadie, estoy ahí, Señor, ayúdame. Nada. La fe sin obras es muerta. Sin fe es imposible agradarle al Señor. Entonces, si nosotros que de verdad queremos arrepentirnos de algo y queremos cambiar, tenemos que nosotros caminar y hacer lo que ya Dios nos dice. Entonces, lo demás viene y el Señor obra, el Señor se manifiesta y el Señor te respalda. ¿Amén? Pero no nos podemos sentar a decir, ay, Señor, mira. Entonces, lo estoy diciendo porque el Señor ahí me está sacudiendo. Y el Señor está permitiendo unas cosas en mi vida para yo levantarme y dejar la ñoñera y dejar el lamentar porque, tú sabes, el Señor permite cosas en tu vida. Cuando nosotros, de verdad, somos testarudos. Señor permite cosas en tu vida que duelen, duelen y llegan a lo profundo. Pero el Señor quiere que tú cambies su mente. Pero cuando nosotros decidimos cambiar nuestra mente, someternos al Señor, ¿verdad que sí? Humillarnos ante Él, su yugo es fácil, ligera su carga, nuestra alma va a tener paz. Sí, la carne le duele. Sí, yo quiero hacer esto. Y tengo tentación. Y esto. Y el cuerpo. Y me rechazan. Y qué temor. Pero tu alma va a tener paz y descanso. ¿Amén? Amén. Glores, Señor. Le damos la gloria al Señor. Arrepentimiento genuino es cambiar mente y propósito. Cambiar la mente. Cambiar de pensar. Eso vamos a arrepentirnos de corazón. Si no conoces al Señor y no tienes una relación con el Padre, con el Hijo de Jesucristo, Yeshua Hamashim, te invito a que te arrepientas de corazón ahora. Que reconozcas que sin Él no hay salvación. No hay otro Dios como nuestro Dios. Es el único. Hoy, ayer y siempre es el mismo. Y Él te ama, Él dio a su Hijo por ti. Él se dio a él mismo por ti. Primero. Para que el que se arrepiente y cree en Él, tenga vida eterna. Porque Yeshua Hamashim, Jesucristo, como dice en primera de Juan 5.20, Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo, Yeshua Hamashim. El cielo no es la vida eterna. El cielo es un lugar. La vida eterna es Jesucristo. Y no necesitamos Él. Párate una relación. Y si no nos arrepentimos y dejamos aquello mal, ¿verdad? Y decimos, Señor, yo no quiero esta vida. Yo creo que tú me ayudas y empezamos a esforzarnos y aceptamos nuestro corazón porque solo no podemos. El arrepentimiento lo necesitamos, pero necesitamos el Señor para poder vivir una vida y seguir arrepintiéndonos, cambiar nuestra mente y vivir en santidad. Abre tu corazón porque el Señor te ama. El Señor te crea con propósito. Y el Señor quiere saber tu corazón roto. Abre tu corazón y dile, Señor, Dios, yo reconozco que soy pecado y soy pecadora. Yo me arrepiento de mi manera de vivir. Y yo reconozco que Jesucristo, Yahshua, Amashia, Dios, subió por mí en la cruz, va a pagar por mis pecados y resucitó al tercer día. Lo resucitaste, Señor. Yo lo reconozco y lo recibo en mi corazón como mi dueño y Señor y mi Salvador. Quiero meter Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados. Cámbiame. Ayúdame a arrepentirme y a cambiar mi mente. De vivir para ti, enamorado, enamorada de ti. En nombre de Yeshua, Amashia, gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Este es tu primer paso de una relación con el Señor. El Señor escucha tu oración. El Señor escucha tu corazón. Lee la palabra. Busca una iglesia que hable del Padre y del Espíritu Santo. De la manifestación del Espíritu Santo como el Señor. Dios dejó su Espíritu Santo aquí, que nos habla, que nos ministra, que nos mima. ¿Verdad? Y Jesús grita con el Señor y Salvador. Si te estás reconciliando con el Señor, reconcíliate y empiezas tú a caminar. No espera que el Señor haga, ya el Señor hizo y está todo en lo espiritual. Cuando tú caminas, se manifiesta, como dijo nuestro pastor Ramón Cresto. Cuando tú caminas y ya está en la voluntad del Señor, lo que ya está hecho en lo espiritual, lo que Dios tiene para ti, se manifiesta. Amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre Yahweh, Dios Todopoderoso, gracias por tu bendita palabra. Gracias por el respaldo. Gracias por tución y poder. Señor, declaro bendición sobre el poder sobre cada ministerio. Gloríficate de manera especial. Declaro bendición sobre cada persona mirando este programa o escuchándolo. Gloríficate de manera especial. Señor, revelale tu amor. Dale sueños, visiones. Rodealos con tus ángeles. Batalla por ellos. Señor, llévale personas, Señor, que le hablen de ti, le ven en tu amor. Yahweh, en nombre de Yahshua, en nombre de Jesucristo, declaro niños, jóvenes, jóvenes, adultos y adultos y familias para ti, Yahshua, que se someterán a ti, que se arrepentirán de corazón y dejarán atrás la maldad, aborrecerán el mal y caminarán a ti, porque el principio de la sabiduría y el temor de Yahweh y la inteligencia es aborrecer el mal. Como dice el proverbio, Señor, Yahweh, gracias porque revelas a tu iglesia y tu iglesia se arrepiente y empieza a restaurar su relación contigo y restaurar la relación con las personas. Nos arrepentimos de corazón, Padre, y empezamos a caminar. Y claro que vamos a pasar a caminar, a dejar esas cosas porque tú quieres que santifican y separarnos para ti. Y hay cosas todavía. Es un proceso, pero tenemos que caminar, hay cosas que dejar, hay cosas que aborrecer, hay cosas que cortar, personas que cortar, relaciones que cortar, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. En nombre de Yahshua, Hamashia, Padre Santo, para que nos puedas usar para tu gloria, Señor. Claro, bendición sobre Casa de Fe, Yahweh, Yiremi, para todos los hermanos de Cristo y su familia. Bendición sobre Radio Faro de Luz, Joy Force International, Señor Radio Bandera de Amor y DJ One TV, que es el ministerio, Señor, de mí. Amado esposo, Daniel. Claro, bendición, hombre, Yahshua, Hamashia, sobre cada niño, ministerio, declaro bendición, Señor, que tus dones se manifiesten, que tus visiones, función y poder, tu familia, Señor. Tú que amas tanto a tu pueblo, restaura a tu pueblo y trae con amor y arrepentimiento y corazón con triste humillado tu noche afuera, trae, Señor, esas personas que te necesitan, revelarles cuanto tú lo amas. Te damos la gloria y la honra, en nombre de Yahshua, Hamashia, Hijo de Jesús. Amén. Esto fue Verónica Torres, en breve, de la relación y evangelización, a través de Radio Faro de Luz.net, J1TV, Radio Bandera de Amor.org, Bandera de Amor.org, en Puerto Rico. Dios los bendiga y buenas noches. Gracias. Gracias.